...que se investigue, miren, este enorme eucalipto, eran cinco eucaliptos que estaban en este parque donde estamos, y bueno, daban sombra, hoy no dan sombra. Don Pastor, buenas tardes, noticieros al día, llegado al Valle Alto, ¿qué denuncian ustedes? Buenas tardes, sí, gracias por la presencia, sí, estamos denunciando este esquema del ecocidio, ¿no? Lamentablemente, parte de estos árboles que todavía tenían bastante vida. ¿No estaban por caer, como dice la alcalde? No, sí, se hacía un mantenimiento responsable de esto, seguro que podían todavía permanecer, ¿no? No, lamentablemente estamos ahora presenciando este desastre ecológico que han causado, ¿no? Lo han vendido, dicen, ¿no? Lamentablemente, prima, no los intereses económicos por parte del principio, algo intolerable, 200 pesos cada árbol, que no justifica, ¿no? No justifica el oxígeno que producen aquí los árboles, y por 200 pesos darse el lujo de poder matarlos, también que son, que tienen vida estos árboles, no, no justifica. Está pidiendo que la ABT, gracias a deciros, está pidiendo que la ABT y la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación interpongan sus oficios. Pues, miren, por lo menos acá no se ve que esté seco, como en otros municipios que se ha visto que está totalmente seco, miren, todavía se ve que la raíz está fuerte, por lo menos a simple vista se ve eso. Estamos parados sobre una enorme raíz de un eucalipto, y bueno, la gente que compró de la alcaldía, esto está volviéndolos en troncos, porque nos han indicado que lo van a usar para leña, para una microempresa. Bueno, compraron de la alcaldía, los cinco árboles de eucalipto fueron derribados, enormes, gigantes árboles, que ven, este será el futuro. La leña, están siendo destruidos así, y bueno, los vecinos piden que alguna instancia asuma una investigación y establezca responsabilidades ambientales en caso de que existiera. Así está el panorama. En el ingreso mismo a Clisa, un parque se ha quedado sin estos árboles que otra hora daban sombra al entorno, y embellecían la naturaleza, afirman así, por lo menos los vecinos a noticieros al día. Y ahí está la evidencia de las motosierras con las que se están partiendo justamente los troncos, los enormes troncos que hoy han quedado derribados en el municipio de Clisa. Lamentable, habría que hablar con el alcalde, Edwin, a ver si logras hacerlo. Gracias, pero es muy penosa esta realidad que se está viviendo en Clisa.